Yo voy a dejar a te volver Después de correr y ver a la galaxia La puerta quedó al revés Te fuiste y no sé mantener esta casa Los muebles preguntan por vos No sé qué decir No encuentro las cartas Hay trescientos soldados A tu alrededor Cursos acelerados De guerrilla o pasión Yo voy a dejar de correr Cuando le pases Un plumero a la estatua Esa que decís Que sentís De bronce por mí Y por nuestra casa Hay trescientos soldados A tu alrededor Cursos acelerados De guerrilla o pasión De guerrilla o pasión De guerrilla o pasión Ya déjame Ya déjame Ya déjame Que yo no voy a ningún lado Ya déjame Ya déjame Que yo no voy a ningún lado Ya déjame Ya déjame Ya déjame Ya déjame Que yo no voy a ningún lado Que yo no voy a ningún lado Ya déjame Ya déjame Ya déjame